Resumen detallado y exhaustivo de la vida de un personaje porque bio significa vida y grafía, descripción y no es más que la descripción o la narración de la vida de una persona. A eso se refiere la biografía. Bien, en el módulo de ustedes, en el tema número 7, es un tema súper cortito, habla sobre el contenido que debe tener una biografía para poder que uno pueda trabajar con esa biografía y hacer un taller literario. Una biografía no se la van a hacer a cualquier personaje de la historia, sino a una persona que de verdad haya sentado las bases o que su vida haya servido para algo en la humanidad o para la humanidad. Cuando nosotros nos acercamos a buscar una biografía es porque nos interesa saber algo o todo de la vida de un escritor, de un político, de la persona que nosotros queremos investigar. A mí no me van a hacer una biografía sin nada más porque es una persona normal. Las biografías se hacen de las personas que han hecho algo espectacular en la humanidad o ha sobresalido en algún aspecto de la ciencia, de la historia, del arte. Así es que entonces se puede hacer una biografía. En la parte política también, los grandes políticos, se les hacen las biografías. En su módulo aparece que dentro de la biografía deben haber aspectos importantes como la presentación de la persona, saber dónde nació, dónde vivió, cómo vivió. Hay biografías que dentro de la biografía. Pero cuando nosotros vamos a trabajar la biografía como un texto que nos sirva para conocer algo, no necesariamente nos tenemos que ir a la vida privada del autor o del escritor para poder decir que vamos a hacer el estudio biográfico. Ahí aparecen pues una serie de características que debe tener al momento de hacerse una biografía, pero la parte estética nosotros no la vamos a trabajar, vamos a trabajar la misma biografía en sí. No es que van a hacer una biografía, van a leer biografías de distintos personajes importantes de la historia y el módulo lo manda a ustedes a que busquen la biografía de Mandela y Mahatma Gandhi. Ese es el taller que tiene el texto, el módulo de ustedes. Dice así, enumerados hechos históricos con base en la lectura, busca la biografía de Nelson Mandela y Gandhi, luego responde el siguiente taller. De cada una de las preguntas que aparece ahí, usted la tiene que resolver con base en la vida de Mahatma Gandhi y en la vida de Nelson Mandela. Van a poner Mahatma Gandhi, enumerados hechos históricos con base en la lectura de las biografías. ¿Cuáles son los hechos históricos que rodearon la vida de Mahatma Gandhi? Escribe cómo era la situación política y cultural que rodeaba a los personajes. Bueno, en este caso sería a Mahatma Gandhi. ¿Cuál era la vida, la situación política y social que a él le correspondió vivir en su país, en su pueblo? Explica qué motivó a los personajes a actuar de la siguiente forma, practicar la violencia, la lucha por la liberación de su pueblo, hacer huelga de hambre. Los dos son grandes personajes de la historia, cada uno en un tiempo y en un espacio delimitado. Vivieron situaciones políticas, sociales y económicas muy difíciles en su país y en su vida personal por la manera de actuar y de pensar de ellos. Ellos no eran revolucionarios que iban a incitar a la gente a que agarraran las armas y que iban a ir en contra de alguien. No, ellos tenían maneras pacíficas de protestar y ahí aparecen cuáles son las maneras pacíficas de ellos de protestar. A partir de la lectura, escribe cinco características personales de Mandela y Mahatma Gandhi. Después que usted lee la biografía, después que usted ha revisado todo el material que tiene que revisar de la vida de ellos, cualquier cantidad de biografía que usted te encuentre en internet, entonces usted puede decir características personales de Mandela y características personales de Gandhi. Que obviamente usted no las va a encontrar en la biografía porque le van a decir, las características personales de Gandhi son estas. No, usted las tiene que deducir por la manera de actuar de él dentro del desarrollo de su vida. La pregunta que aparece en el módulo dice, ¿por qué crees que ambos han pasado a ser personajes relevantes de la historia de la humanidad? Ya están diciéndole que los dos son personajes importantes de la historia. Entonces tenemos que ver por qué son personajes importantes de la historia. ¿Y qué opinas de la forma pacífica de protestar de ellos? Ya les están diciendo también que ellos han protestado y que su forma de protesta es pacífica. ¿En qué término usted puede pensar protesta? No es sinónimo de pacífico, pero ellos, los dos, protestaron de manera pacífica. Ya les digo, ellos no incitaban al pueblo a agarrar las armas en ningún momento, ni querían la muerte de nadie. Simple y llanamente ellos querían que el pueblo reaccionara, elevarse en contra de alguna situación que se estuviera generando en su época y se van a dar cuenta cuáles son esas situaciones que rodearon la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Al momento de leer la biografía. Después que usted la lee, resuelve cada una de esas preguntas con base en la vida de Gandhi y Mandela. Y la tienen que hacer por separado. Eso es lo que tenemos que hacer con las biografías cuando nosotros vayamos a leer la biografía de X o Y personaje. Además de esa actividad... Dígame. Biografía de Mahatma Gandhi con Mandela. Es la que aparece en el módulo, sí. Además de esa actividad... Pero, profe, ¿qué la va a subir en la plataforma? No, señor. ¿Qué cosa? Eso. O hay que... No. Déjame terminar de explicar porque estoy grabando para que quede para los modulares. Además de eso, además de la actividad que aparece ahí, que tienen que hacer en el módulo de las biografías, deben buscar en la plataforma, porque ya está arriba en la plataforma, las actividades del examen trimestral. Porque el examen trimestral la deben entregar, si no me equivoco, el 19 de septiembre. Hay que entregar el examen final de la materia. El examen final de la materia es este taller, más la actividad de escuchar una conferencia de Yokoi Kenji. En el caso de los estudiantes de plataforma, es cualquiera conferencia de Yokoi Kenji. En el caso de los modulares, es una específica que tiene el nombre y el apellido de la conferencia y que se les va a mandar al grupo de WhatsApp de cada grupo modular. Ahí tienen que buscar, escuchar esa conferencia y desarrollar el taller que aparece en las indicaciones que se les van a dar. Todo está en cuadros para que ustedes lo resuelvan con base en esos cuadros. Y si no me equivoco, aparecen otras biografías de autores que en esa situación, vamos a ver, son libros, si no me equivoco. Y aparece el cuadro también para que usted se enfoque en el libro que se va a estudiar. ¿Por qué está relacionado a los libros? Porque resulta que en la última semana de septiembre, a nivel nacional, se celebra la semana del libro. Cuando estamos en clase presencial, cada grupo hace un stand alusivo a un autor y presentaba las obras. Como no estamos en la época presencial, entonces cada grupo va a estudiar a un autor y va a estudiar una obra de ese personaje para entonces resolver el cuadro que aparece ahí. Esa es la actividad del examen final que deben entregar el 19 de septiembre, que es la entrega del examen. Aunado a esas actividades, deben entregar la autoavaluación ahí mismo en ese archivo, para que sea un solo archivo lo que envíen. Solamente la autoavaluación, para que el 26 que regresemos, que nos volvemos a ver, sea para que usted haga algún tipo de observación con base en la nota que tenga o si le hace falta alguna nota o si tiene alguna aclaración que quiera darse, que quiera hacer con relación a la nota del examen final. Pero para el 19 deben haber entregado todo.